¿Continuó la aplicación? Esté con todos ustedes. Amén. Con la confianza de ellos, con la unidad de pecadores, Una vez más nos atrevemos a pedir Tú que vienes a salvar lo que estás perdido Cristo, ten piedad El Señor esté con ustedes Evangelio Los fariseos se reunieron para sorprender a Jesús En alguna de sus afirmaciones Sabemos que es sincero y que enseñan con toda fidelidad el camino ¿Está permitido pagar el impuesto al César o no? Pero Jesús conociendo su malicia le dijo Hipócritas, ¿por qué me tienden una trampa? ¿Dónde quién es esta figura y esta inscripción? Le respondieron el César Para que los hijos más queridos y cuidados en nuestra patria Y nos oremos Para que todos vivamos día a día la fe en Dios Y la devoción a la Virgen que nos diga Padre Buenas las intenciones y también a aquellas que tengamos una más profundo de nuestro corazón Del hombre y Espíritu Santo De sienta sobre ustedes y permanente apareciendo Hemos celebrado esta solemne acción de gracias a Dios Agradezco la participación de todos ustedes en esta acción de gracias a Dios En particular a todas las instituciones Mediado ¡Gracias! 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 CC por Antarctica Films Argentina